Voy a leerle esta noticia porque es una noticia que yo creo que le va a llamar mucho la atención a la gente. Dice, los agentes estallan, se han acostumbrado a que pegar a un policía se salde con una multa de 100 euros. Dice, detenido a una mujer en Cádiz acusada de intentar atacar a los policías con un palo. Detenido por lanzar un móvil a un agente e intentar agredirle en Elche. Detenido por embestir con un vehículo a un coche de la Guardia Civil cuando huía tras darle el alto en Castellón. Esta es solamente una pequeña muestra de noticias publicadas en apenas tres horas la tarde de este jueves. Y todas tienen en común una violencia desmedida contra los miembros de las fuerzas de seguridad del Estado que han estallado contra una realidad cada vez más frecuente. En el año 2022 hubo, según datos internos de la Confederación Española de Policía, la friolera de 12.900 agresiones a agentes. Y esta estadística solamente cuenta a los pertenecientes al Cuerpo Nacional del Policía. Es la cifra más alta en 15 años, aseguran. Pues amigos, es que aquí no se respeta a nada y a nadie, y menos a la policía. ¿Por qué? Porque ya vimos quién era el vicepresidente de gobierno con Pedro Sánchez. Ese que decía que había que pelear a la policía. Tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido compañero Alfredo Perdiguero. Don Alfredo, buenas noches. ¿Cómo está usted? Don Cruz Ángel, buenas noches. Aquí esperando a ver qué. Oyendo lo que dice, que se equivoca poco en lo que dice. ¿Qué está pasando? Que cada día son más las agresiones a los policías, se está perdiendo la autoridad, no hay respaldo del gobierno. Y además las leyes que se están haciendo cada vez son más favorables para beneficiar al delincuente. No hablemos ya de leyes como han hecho el sí o sí, donde han sacado todos los violadores. Pero ya digamos en el día a día de la policía, ¿se ven desprotegidos ustedes? Del todo, Jesús Ángel. Llevo ya mucho tiempo denunciando que el delito atentado de agente de autoridad, que es el 550 del Código Penal, y si me permite se lo voy a leer, que dice los atentados serán castigados con la pena de prisión de uno a cuatro años y multa de tres a seis meses. ¿Vale? Es decir, multa, o sea, cárcel y multa. Bueno, pues me gustaría, vamos, estamos haciendo sindicalmente, de alternativas sindicales de policía, haciendo un requerimiento al Consejo General del Poder Judicial que nos diga de los 13.226 casos que tenemos nosotros cuantificados a nivel nacional de agresiones a policías, que nos digan cuántas han conllevado penas de multa. Y lo comentaré otro día con usted, Jesús Ángel, porque se va a reír, porque ya verá usted que no llegamos de esas 15.000 ni al 0,1%. Por tanto, ¿quién ha dado órdenes o quién ha contemplado o quién ha estipulado que el agredir a un policía no se aplique el Código Penal y se ponga a hacer una pena de multa? Mire, usted, Jesús Ángel, ha dicho una pena de 100 euros. Llevamos muchos meses atrás denunciando que pagaban hasta 50 euros. Y si era reincidente, entre 60 y 80 euros. Esa es la vergüenza, que no protegen a los que protegemos. Y que, por tanto, simplemente pedimos que se aplique el Código Penal y que aquel que agrega a un policía, aquel que representa y protege los derechos y libertades fundamentales de todos los ciudadanos, aquel que representa a la autoridad en la calle, se le respete. ¿Tan complicado es, Jesús Ángel? Pues eso es lo que tenemos. Le va a hacer una pregunta a Gabriel Alaujo. Muy rápido. Sí, Alfredo. Bueno, yo soy sudamericano y aquí hay que hablar realmente del vector de qué es lo que está pasando. Porque, claro, con la inmigración irregular también tenemos que ver los datos. Y ahí los policías nos lo dicen también en intramuros. Pero hay que hablar realmente de esa falta de control, la preponderancia que tiene. Pero ¿cuál es la pregunta? La pregunta es esa. Si coinciden los datos con respecto a esa inmigración irregular, en esa preponderancia, en esa violencia contra la autoridad. Mire, Gabriel, en España ahora mismo todos los datos, todos los delitos que son cometidos por extranjeros se tapan vía interior, de la forma que pueden, aunque evidentemente ahí están, y vía periodística. Es decir, no tenemos contemplado, salvo cuando los compañeros nos reclaman que ha habido una agresión por parte, en muchos casos de extranjeros, a la hora de ser detenidos, a la hora de ser identificados, y que proceden a hacer una agresión al policía, pues interior esto no lo contempla o no quiere contemplarlo. Y ahí es el problema a lo mejor por lo que no contempla que se aplique el código penal. Pero ya no es del poder político, sino del poder judicial, que alguien ha contemplado que el agredir a un policía no se aplique el código penal como es. Fíjese, usted lo ha dicho Jesús Ángel, hay rebaja de condenas para sedicionistas, rebaja de condenas para malversación de fondos, rebaja de condenas, pero sin embargo cuando pedimos que se aumente el código penal, porque fíjese usted, el 54% de las agresiones, se ha aumentado el 54% solo en Cataluña, las agresiones a policías, y casualmente allí ponderan, o ven, como han visto, de los últimos 57 detenidos, 54 en argelinos, en las últimas fiestas, en robos con violencia. Por tanto, ¿qué le voy a contar que usted no sepa? Lo que pasa que a mí no me importa el nacional del Cagrede, me importa que se aplique la ley. ¿Y qué pasa? Que en muchos casos esos extranjeros hay que aplicar la ley extranjería, o ser expulsados por ese delito y ni una cosa ni otra. Así que seguimos sufriendo y padeciendo. Pues don Alfredo Perdiguero, muchísimas gracias por haber estado aquí en El Mundo al Rojo y reciba un fuerte abrazo. Gracias por no preocuparse, Jesús Ángel, y por hacer público este gran problema que tenemos. Muchas gracias, buenas noches.